Y este fin de semana inició el curso para canes dictado por especialistas de la policía. Allí se dijo que el objetivo no es solo la enseñanza, sino además incorporar a los animales a las familias de la forma correcta. Tenemos el informe. Alrededor de 100 perros son parte del curso gratuito de adiestramiento canino que realiza la policía, que espera que el aprendizaje mejore el comportamiento travieso de su can, dijo Edith Azuzoranga. Cuando uno lo deja solo, hace todo, travesura, todo lo que encuentra hace pedazo. Uno llega a la casa, está como que se ha metido un ladrón en la casa. Para Luis Aguilar, la oportunidad permite también hacer un llamado a la sociedad sobre el espacio que merecen los animales en las familias. La ciudadanía se acuerde de sus mascotas, no las tengan amarradas y las saquen, las saquen a pasear a sus mascotas, que eso les cambie su manera de comportamiento. Yuri Narváez, jefe antinarcóticos, resaltó que desde hace 10 años se llevan a cabo los cursos, a fin de concienciar sobre el cuidado y la responsabilidad en la tenencia de los animales. Debemos tratar a nuestras mascotas, como mascotas, eso sí, pero que sean parte de nuestro entorno familiar. El perrito sale aprendiendo alrededor de 8 o 10 ejercicios, como sentarse, como acostarse, como hacerse el muertito, echarse, a dar la pata, a saltar obstáculos. Acotó Narváez, que son los humanos quienes deben participar directamente en la educación. Sí, eso sí, también tengo conocimiento que los señores policías también dan un curso, aparte de los canes, también para el amo, sería que somos nosotros. La capacitación se realizará durante cinco fines de semana en el Parque Soyla Ugarte. Posteriormente se efectuará la incorporación del que dicen es el amigo más fiel.